Y después de una hermosa pizza de mar, vamos a hacer otros dos platos, siempre en el tema de mar. Vamos a tener una entrada, que van a ser un sute de coce y bóngole en italiano, serían mejillones y almejas. Ese es un sute típico del sur de Italia. Vamos a usar ajo picado, ya con su aceitito, vamos a usar chirlas o almejas y mejillones. Esto va a ser la entrada. Después vamos a hacer otro plato de segundo, unos espaguetes frutillimare, famosísimos. Vamos a usar siempre chirlas, mejillones. Vamos a tener aquí de los calamarsitos baby, pequeñitos, porque son más delicados, más suaves. Vamos a tener de las gambas, ya peladas. Y un king tiger prune, un gamberone o langostino, como dicen ustedes. Salsa de tomate y un poco de vino blanco. Vamos a empezar. Para hacer el sute, antes de todo, le ponemos un poquito de ajo, no mucho, y lo vamos a sofreír. Es un plato muy simple, muy rico y muy delicado. Todo el mundo lo puede hacer en casa. Bueno, mientras que el ajo se está calentando, vamos con los mejillones, todo a crudo y todo limpio, claro. Le ponemos abundante mejillones para que saquen su agüita y su sabor. Ahí va, a fuego fuerte, claro. Se le pone un poco de bongoleo, chirlas, para mezclar los dos sabores. Y lo dejamos un poquito, así, sin nada. Solo ajo, un poquito de aceite y el pescadito. Vale. Como ven, el pescado está todavía cerrado, todavía vivo. A este punto, le ponemos un poco de perejil. Bien, siempre cuando el pescado está todavía cerrado. El secreto de los sute, de bongole, mejillones, almejas, es no cocinarlo demasiado. Dejar que el pescado se abra, más que no se cocine, que se quede blandito y rico. Bueno, a este punto, un chorrito de vino blanco. Abundante, porque queremos que haga su salsita, ¿eh? ¿Ven? Así. Voilà. Lo dejamos cocinar un poquito y enseguida ir a rever cómo se sirve este plato. Como ustedes pueden ver, los mejillones y las almejas recién se empiezan a abrir, recién en este momento. Están riquísimas. Ahí los tenemos. A este punto, para completar el plato, plato súper simple y súper rico, se hace en 5 o 10 minutos. Le vamos a poner un poco de pan rallado, que va a absorber un poquito la salsa, más no mucho. Le va a dar densidad. Y nada más. Voilà. El plato está terminado. Se pone todo en un plato hondo. Y, para completarlo, su té de kotsebongole. Un plato riquísimo de mar, que se puede hacer en 5 minutos, sin ninguna dificultad y ni preocupación. Les esperamos. Tove, 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 la papa arderá. ¡Fantástico! Cha, cha, cha.